Hola de nuevo a mi canal, hoy os traigo una opinión del uso de un dispositivo que nunca había probado en mi vida pero que me he comprado hace 3 semanas, 3 semanas de uso hago esta review en condiciones de Samsung Galaxy Watch Active 2 que es este dispositivo de aquí, este reloj, este smartwatch tan bonito de diseño así que tras esta introducción vamos al meollo primero de todo os voy a poner el unboxing para que veáis todo lo que venía en la cajita que ahora la cajita es súper pequeña, ahora veréis bueno pues este es el paquete que me pedí directamente desde la página oficial de Samsung perdón si no hay mejor luz, pero afuera está súper nublado bueno vienen con estas cinchas que nunca se como se llama, así que vamos a proceder la verdad es que el paquete es súper ligero según esto 200 gramos y a ver como abro si se me vean los datos personales si esto tiene abre fácil, que sí que lo tiene es igual de abre fácil que el paquete que he abierto de Pandora el otro día o sea no, estoy destrozando la caja esto es que no se como va lo siento vale esto puede ser albarán, si albarán pone albarán y viene así de protegido enganchado a esto para que no se mueva para ningún lado me gusta este sistema porque no gastas demasiado plástico pero a la vez está protegido cortamos vale y este paquetito a ver lo apartamos y compruebo que está enfocado sí este mini paquetito tan pequeño es el Samsung Watch Active 2 como veis aquí Active 2 si lo dijo ay no, tienen Galaxy perdón Samsung Galaxy Watch Active 2 y es la nueva edición del Watch Active y históricamente cuando lo compré 24 de septiembre me ponía que me llegaría el 4 de octubre y me ha llegado hoy que es 27 entonces me pedí la edición aluminio oro rosa de 44 milímetros de 44 milímetros son las opciones en España solo en negro y en oro rosa así que como negro estoy aburrida del negro pues mira oro rosa que luego hay protectores que le puedes cambiar un poco el color de fuera y tal y con las correas queda bien con el cambio de correas me acabo de dar cuenta que no he enchufado el micrófono espero que os oiga bien aunque tengo trabajadores ahí trabajando fuera pero bueno y nada vamos a hacer el unboxing don't accept if she's vale me gustaría saber porque la caja está toda en inglés y no hay edición en español pero compré a samsung punto ex o sea la versión española ay mira creo que con esta medida puedes medir tú tú o sea los tamaños para que sepas pues a lo mejor me quedo un poco grandote pero bueno cortamos el sello este sello me va a costar verás tú como estas tijeras son redondas uy va me he cargado la caja vale ya está y aquí históricamente tiene garantía instrucciones y todas esas cosas que bueno vas a sacarlo para perderlo o sea nada interesante este es el reloj la verdad es que es muy muy chulo y vamos a probar primero aquí viene el cargador que pensé que era mucho más grande pero bueno está bastante bien y vamos a comprobar primero el tamaño a ver si me he flipado de tamaño vale no es tan grande como pensaba vamos a ver me gusta el tacto de esta funda o sea funda sí correa de silicona es un tacto muy agradable el color horror rosas o sea esta correa color rosa palo me encanta no me desagrada nada este color la verdad o sea en imagen de ordenador no se veía a lo mejor tan bonito pero en vida real es muy bonito bueno quizás me lo he puesto un poco apretado bueno veis que no es para nada grande esta es la versión la versión más grande el otro es como 4 milímetros más pequeñito es muy elegante y podéis siempre comprar otras otras correas o sea me encanta la correa no me molesta que se meta por dentro lo que es sobrante y creo que es una correa grande ¿no? ahora déjame comprobar qué talla es es muy agradable me gusta muchísimo pone 20 mililitros mililitros sí 20 milímetros sí es ML o sea viene con una correa grande esto teóricamente tiras las pestañas para aquí dentro espero que se esté viendo y veis sale perfectamente y como supongo que esto es ML habrá S ahora inteligencia de NOA ¿cómo lo metemos? a ver pestaña para adentro uy 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 la he liado verás tú la risa vale está el sistema de quitar y ponerlas es súper cómodo y es que me encanta tocarlo me gusta mucho la textura en serio me encanta es muy o sea sí que en lo que es la esfera es un poco pesadeta o sea no es que sea pesada pero claro la correa no pesa nada entonces pero bueno o sea no es que sea un reloj pesado para nada no penséis que es un alma tosta ni nada por el estilo porque es muy muy ligero he tenido relojes más pequeños de normal de agujas de estos de no sé qué son de estos que tienen cronómetro que es mucho más pesado o sea muy muy bonito esto creo que será el micro dos botones por este lado y por aquí el altavoz o sea muy muy chuli bien después de este unboxing os voy a contar un poco cómo se ve la sincronización del reloj que evidentemente tenemos muchas opciones para poderlo configurar directamente el reloj pero yo considero que es mucho más fácil usando el móvil porque nos ofrece la oportunidad de verlo más en grande y sinceramente yo estoy mucho más acostumbrada a usar el móvil para desplazarme y tal y estas cosas que usar el smartwatch que sí tiene su curva de aprendizaje de cómo usarlo y sobre todo cómo configurarlo de forma que te ofrezca todo lo que tú quieres todo lo que tú necesitas y que dure lo máximo posible la batería el reloj aparte como los móviles Samsung tienen el modo ahorro de energía que eso siempre nos va a venir muy bien para si no estamos fuera de casa y no podemos recargarlo si está muriendo poderlo dejar en modo reloj y que sea un reloj normal y punto pelota por lo menos nos da la hora bueno a ver cómo queda grabado esto porque estoy grabando con la tableta porque evidentemente ahora voy a usar el móvil he estado cargando como me decía las instrucciones el cacharrete o sea el reloj ya está al 100% así que vamos al tema teóricamente hay que bajarse en la aplicación de Galaxy Wearable algo así se llama dejadme comprobar que se ve 6 está bien nunca grabo con la tableta bueno pues comenzar y Active 2 pero claro tengo que encenderlo primero ya no me acuerdo cuál es el botón de encender creo que esté de abajo el de encender o no ahí estamos Samsung Samsung Galaxy Watch Active 2 creo que le he dado muy pronto porque esto me sigue a arrancar o sea que a ver sí vale voy a darle para atrás y luego ya ya le damos me gusta y cuando lo arrancas ya te conecta automáticamente el bluetooth iba a decir el wifi sí el wifi no me voy a hablar ahora que estoy grabando vale me dice vamos supongo que tendrá que darle para arriba vale empiezo a utilizar la aplicación Wearable del teléfono no vendrá gallego que no sería mucho pedir como venga gallego vamos Samsung te hago un catalán viene eso es como siempre catalán siempre tenemos pero gallego va a ser que no verás dime que hay gallego por favor por favor por favor por favor euskera también hay y gallego gracias Samsung gracias por tanto bien gallego comienza a usar la aplicación Galaxy Wearable no teléfono vale supongo que ya no hay que darle un botón tendré que darle aquí creo tampoco creo que soy yo muy espabila para esto ay que me estoy dando cuenta que está grabando mal porque estoy tapando ahí se ve sí estaba tapando vale vamos a vincular sí aquí aquí esto no tengo en gallego porque hay bueno ya os lo comentaré va a comenzar comprueba que los siguientes números coinciden con los que se muestran en tu reloj 4 4 90 74 no sé por qué no deja de vibrar qué tengo que dar los dos a la vez comprueba el teléfono comprueba el teléfono estoy leyendo en castellano cuando tengo en gallego maravilloso no sé aparece una nebulosa de puntitos ¿cómo que estoy configurando el teléfono? tengo que configurar el reloj ¿no? ay que tiene que instalarse cosas ay colega ¿qué opinas de este reloj? bueno pues me lo he quitado pues sinceramente es el diseño me parece preciosísimo es la primera vez jugo smartwatch realmente me parece bonito y ya la anterior versión era bonita pero esta tenemos la oportunidad de usar el el bisel táctil como en no sé qué modelo era que era como mecánico y eso gustaba muchísimo esto evidentemente está muy enfocado a la vida deportiva pero eso no quita que con este diseño tan tan bonito tan usable del día a día tan urbanita no lo podamos configurar y usarlo exactamente solo lo que sería un smartwatch sin la parte de deportes también se puede hacer y evidentemente pues nos durará muchísimo más la batería que eso también viene bien batería a mí me ha llegado a durar 3 días y 20 horas lo cual está muy bien o sea que la gente que dice que esto no dura nada la batería mira hijo configúralo bien o sea detalles y detalles la tontería esta del del corazón que bueno aún no he hecho el ejercicio de nada pues no lo tengo completo está muy bien porque parece una tontería pero te vas a mover más en el culo para hacer las cosas bueno ahora como es lunes pues no no tengo nada pero se puede adelantir dos semanas no solo esta pasa la gilipollez pero tío mueves más el culo aparte si llevas una hora sentado te lo detecta y te dice eh mueve el culo y o te pones casi en el estiramiento o te levantas andas un ratito y ya te detecta como que te has movido y por lo menos te mueves más eh bueno no quiero que salgan las luces pero bueno aquí la luz de esta de la frecuencia guardia casa así verde fosforito y evidentemente todas estas configuraciones o sea todas estas cosas que salen por aquí esto tú lo configuras como tú quieres lo vas poniendo más o menos yo sinceramente para el uso que le doy pues lo tengo eh a ver como os lo enseño eh horas de sueño porque me gusta mucho ver esto porque la verdad veo bastante mal el calendario que evidentemente si pincho ya me sale como la agenda con todo lo que tengo estos recordatorios son buenísimos yo me los pongo para recordarme cosas ahora mismo tengo el de bueno unos papeles que tengo que entregar pues lo pongo que quiero tomarme eh una pastilla durante que esté enfermo una semana a tal hora me lo pongo y así me acuerdo música que esto lo uso muchísimo para para ducha pero es que se escucha bien eh está genial eh y ni siquiera está de máximo volumen pero se escucha muy bien para lo que es y estos son como lo puse yo con los ejercicios que más me suelo mover eh no viene los deportes que vienen en el Samsung HIT en el móvil por ejemplo aquí no tengo RUPI porque evidentemente no hay quidditch así que poco RUPI y tirando pero bueno el paseíto y estas cosas bien como veis no tengo que correr yo no corro desde cuando entrar en casa que estoy con mis circuitos de ejercicios y tal le pongo el de otro ejercicio el circuito de no sé que pone realmente circuito bueno no sé que si eso me activa y ya va midiendo la del tiempo también me parece muy interesante que si pinchas evidentemente todos todos estos si pinchas luego tienes más información muchas veces son muy vagas y uso el asistente y que me queda nada el corazón hola bixi que tiempo va a hacer mañana y pues estas cosas esto es lo que más uso o el despierta metal hora también y luego aquí es las notificaciones pero ahora mismo no tengo ninguna y whatsapp telegram estas cosas después responder si te escribe entonces tiene mensajes para decir después cambiar tú de ahora te contesto lo que sea o contestas con voz que es muy cómodo y le dictas o escribes que al escribir a ver cómo os lo puedo enseñar el escribir es así hola ahí no me he hecho mal espera el teclado el teclado os sale esto como los antiguos móviles antes de los smartphone que los que seamos más viejunos ya controlamos el tema y los que seáis muy jovencitos pues aprendéis pero podéis dictar podéis escribir así o sea está muy bien a mí y esto es solo de wieldies luego las aplicaciones evidentemente tenemos todo este abanico muchas más las que instales recomiendo instalar o sea usar la aplicación no la aplicación no el store no sé cómo se llama de Samsung yo ahí me saco un montón de esferas y un montón de cosas súper guay la calculadora muy útil no sé muchas cosas útiles tiene el del Samsung este está bien pero evidentemente lo vamos a ver mejor en el móvil para que me refleja bueno y es que está súper bien o sea funciona genial los pasos lo que has dormido no sé los pisos y las esferas evidentemente yo no he pagado por ninguna vida todas las que tengo son gratis y las podéis conseguir que por cierto está actualizada porque está antes era 12 horas y me tocaba las narices pero ya están 24 horas y tenemos un montón de esferas que estas todas son gratis las podéis conseguir gratis en la propia aplicación de Samsung del store como se llame más botón más simples más tal es para aburrir esta me encanta es de mis favoritas porque yo soy muy fan de los relojes analógicos y me encanta me encanta y aparte creo que el rosa queda perfecto con el reloj muy muy bonito ¿qué quiero hacer? con figuración ya sabéis que no podéis quitar las correas súper fácil yo seguramente para ver ahora me compren una correa de tela porque necesito un poco más de transpiración o sea no digo que no transpire o sea no digo problemas no me ha dado la regia hola tengo piel atópica me ha dado la regia esto es novedad pero creo que en verano como voy a sudar más por si acaso prefiero una de tela y el fabricante te recomienda que no te lo pongas tan pegado para arriba sino un dedo así para que mida mejor la frecuencia cardíaca y como sabéis el electrocardiograma y el detector de caídas aún no está activado porque estaba esperando el como se dice el permiso de la Unión Europea para que lo homologue pero seguramente para que ya esté eso es burocracia pura y dura porque si el reloj de Apple se lo han dado a eso también se lo tienen que dar y otra cosa muy importante es que si le doy tres veces al botón de inicio hace mi llamada de emergencia que esto va a venir genial para cuando lo buscas por la calle porque me puse tan nerviosa al ver tanta sangre y tan cristo que monté que me costó muchísimo os lo juro encontré mi móvil o sea sabía dónde estaba y tal pero es que estaba tan histérica en ese momento de que Dios me estoy desangrando que tardé un montón de llamar a mi madre entonces ya lo tengo configurado evidentemente lo configure desde la aplicación del móvil del Samsung Wearable o como se llame Samsung Wearable Samsung Wearable lo habéis visto en el clip y ahora ya le doy tres veces tres veces tío hasta ahí llego tres veces y ya llamo a mi madre y hablo con mi madre aún no he probado porque es que no hablo con nadie por teléfono para hablar por con el teléfono pero bueno a ver me imagino que te vas a poner cinco horas a hablar por el teléfono ¿quieres el del coche fantástico? no te vas a poner en plan hey te llamo un momento que estoy conduciendo cosas así me parece muy útil y la verdad yo creo que facilita mucho la vida yo lo tengo por cierto que hay gente que lo ha comentado en foros que no se entera de la vibración yo siempre lo tengo de silencio esto no pita lo tengo de silencio siempre vibración ligera yo os juro que me entero o sea es que me entero todo la alarma no suena alto pero me entero o sea me doy cuenta o sea perfectamente yo no sé y eso aún encima hay una vibración más fuerte por si no tal pero vamos yo me entero perfectamente estoy súper encantada con el reloj es súper chulo súper bonito muy elegante porque no parece este mítico así como súper tocho de hacer deportes es que es bonito y aparte tengo unas funditas que cuando voy a practicar quiz pues se la pongo y así me ahorro problemas pero he ido a varios entrenamientos así a pelo porque no había llegado a la funda y no tiene ni un rallajo ni un raspón nada de nada está perfecto y he llevado valorazos con tierra con piedritas o sea es que entrenamos un parque o sea se ha metido barro todo y me he ducho con él por cierto bueno yo se me conté cuando dije que me metí para la música con la ducha y aunque no quiero meterme en aspectos técnicos porque no quiero hacer ese tipo de vídeos sino en plan cuán útil es este reloj en la vida real en el día a día mira los 4 gigas que te da el bajamiento para meter la musiquita está muy bien yo estoy contenta y también tengo bueno no sé si os había enseñado creo que no tengo auriculares súper cutres bluetooth que me gustan 4 euros sincroniza perfectamente con el reloj y puedo estar por ahí con el bus ya ni sea con el móvil sincronizo los auriculares bluetooth con el reloj y me escucho el musicota y súper la booty que no me gusta la aplicación de spotify yo pensé que podías usar spotify con el reloj entonces yo podría ir hacer ejercicio correr cosas con el reloj y mis auriculares y spotify pero no la aplicación de spotify es un poco estafilla porque porque en realidad es una aplicación rollo mando a distancia para adelantar canciones y estas cosas en el móvil no sé si se puede usar también con el ordenador o otras cosas pero entonces necesito el móvil y estoy usando realmente el móvil si quiero escuchar spotify no puedo vincular los auriculares con el reloj tengo que vincularlos con el teléfono si lo puedo guardar en la mochila donde tengas y ya luego salta de calcio lo que tengas solo con el reloj pero en realidad no es que tengas la aplicación de spotify simplemente es un controlador del spotify que tengas pues en otro dispositivo eso te lo has dado en cuenta el sistema de pagos yo tengo cuenta de la caixa lo activé directamente desde el móvil un momento bueno con la aplicación súper fácil escaneas la tarjeta de crédito y ya estás vinculado sincronizado como se llame no he pagado nada porque no he comprado nada pero si que he sacado dinero una vez con el cajero con el cajero le puse como pagar lo puse ahí contra el contactless este del cajero de la caixa y me saqué mis 40 euritos perfectísimo y maravilloso así que que deciros me ha encantado me ha encantado la experiencia del smartwatch me flipa y bueno espero que lo estén actualizando muchos años porque ha sido caro ha sido caro y quiero que me dure muchos años como el móvil que lleva lleva 5 años y más que va a durar eso es lo que espero en la tecnología y estoy súper contenta o sea ahora me entero de quien me llama quien no un montón de cosas evidentemente personalizas totalmente qué notificaciones se llega al reloj o no otra cosa guay es que si yo estoy usando el móvil que no me llega si yo estoy usando el reloj porque es tontería ya lo estoy viendo en el móvil o sea da un juego de personalización de configuración muy bueno y si lo pones exactamente como tú lo quieres puedes llegar a tener muchas horas de autonomía yo os digo 3 días y 20 horas prácticamente o sea 4 días o sea una barbaridad y nada espero que no me haya dejado nada por comentar si tenéis alguna duda sobre el tema me preguntáis y yo os comento en la caja si la caja en los comentarios abajo de este vídeo y yo os resuelvo cualquier duda tampoco se sea experta no quieren meterme a contaros wow tiene no sé cuánto de rango no sé cuántos gigas así que atrapalladas acaso funciona o no funciona es útil o no es útil es lo importante a mí personalmente me es útil por fin me entero del teléfono pero aunque no tengan sonido no me entero entonces yo esto me gusta muchísimo tenía las primeras Xiaomi Mi Band las primeras de todas que no tenía pantalla ni nada y me era muy útil ya solo con la vibración de que me entere de que me está sonando el teléfono porque bueno no sé si lo había contado alguna vez en el canal pero yo tengo no escucho bien o sea tengo un oído que escucha más que el otro bueno unos rollos y tío para la gente con problemas de audición estas cosas yo creo que son muy útiles y entonces estoy súper contenta es que me encanta me encanta y sinceramente desde que tengo el reloj he bajado dos kilos o sea como un cerdo igual a ver como un cerdo no pero no he cambiado mi dieta simplemente por el hecho de que me diga mueve el culo mueve el culo pues me levanto hago mis cosas y luego por la tontería completa del corazoncito pues me pongo a entrenar y hacer cosas y ejercer ejercicio y empezar a gilipollez pero el corazoncito motiva entonces ahora por ejemplo esta semana quiero completar toda la semana del corazoncito ya es personal es yo contra el reloj yo contra la máquina hombre contra la máquina es una gilipollez pero mueves el culo y aparte si un día por lo que sea estás estudiando todo el día full lo que sea no quieres este seto a cada hora mueve el culo mueve el culo mueve el culo le dices hoy no me toques los narices se lo pones ahí y no te puedo decir nada o sea que perfectísimo me encanta evidentemente está muy enfocado a hacer deporte pero es que mirad que diseño que belleza me encanta me encanta o sea muy buena compra muy contenta estoy que belleza me encanta Gracias.